Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Iniciamos el programa número 198 de Al derecho y al revés. En una tarde realmente dolorosa, complicada, donde se han confirmado 516 nuevas muertes por coronavirus y 25.495 casos nuevos. Mandamos un abrazo a Gerardo Subirana, que está en el piso en la operación, y a nuestro productor, Fede Politi, que está aislado. Aislado por contacto estrecho, esperando. Esperamos que ande bárbaro y que no sea más que el mal momento y el susto del aislamiento. Así que iniciamos este programa, que es un programa también especial porque, como sabemos, en la Argentina se suspende todo menos el fútbol. Y por supuesto que como el fútbol es la prioridad, también parece ser el fútbol la prioridad en la radio. Así que a las 19 horas tendremos el relato del partido de Vélez, a peor, porque si hubiera sido el de Boca los perdonaba. Así que vamos a abreviar, y es una lástima, porque tenemos realmente una invitada muy, muy interesante con la cual vamos a conversar, sobre un tema tan poco significativo como la administración y la gestión gubernamental. Marta, ¿querés presentar la voz a Noemí Pulido? Sí, por supuesto, porque es un privilegio poder hacerlo. Y quiero decir en relación al programa más corto, bueno, fútbol mata cultura, ¿no? Eso, total, ¿para qué sirve la cultura? Bueno... Ah, no, creí que ibas a decir para qué sirve el fútbol, ahí nos íbamos a poner muy nerviosos. Noemí Pulido es licenciada en gestión educativa, magíster en ciencias sociales, administradora gubernamental, consultora internacional en gobernabilidad y desarrollo institucional, gestión del empleo y la alta dirección pública, capital social y desarrollo sostenible, gestión innovadora de la formación en ámbitos públicos, en planificación de la gestión local y en gestión de la educación a distancia. ¿Es así? Y además es profesora de varias universidades, la UBA, San Andrés, del Litoral, Rosario, también profesora de la Universidad de los Andes de Colombia y de la Universidad Católica de Perú, autora de numerosas publicaciones sobre los temas de su especialidad. Y el currículum es larguísimo, pero el tiempo acá es corto. Entonces, yo paso a hacerte la primera pregunta, Noemí. Como administradora gubernamental que sos, y explícale a la audiencia de qué se trata eso, has pasado por distintas áreas del Estado, como diría el tango caminito, varias áreas te vieron pasar. En tu caso, llena de saberes, de conocimiento, de compromiso, de dedicación, y doy fe, doy fe de todo esto, y yo te preguntaría, en tu paso por los distintos ministerios o hubo otras dependencias, hay una larga lista donde estuviste, como administradora gubernamental. ¿Qué rescatás como logros? ¿Cuáles fueron las frustraciones? Y después seguimos haciéndote otras preguntas. Bueno, Marta, primero agradecerles el lujo de estar en el programa de un equipo tan prestigioso, de personajes entrevistables, publicables, todos los interesados en los verdaderos temas de construcción de una sociedad en su máximo potencial, a ustedes los conocen, y entonces ese es el honor que le dije a Alejandro cuando me envió la dirección para conectarme. Creo que los conozco a todos, aunque no hayamos estado interactuando personalmente como con Marta. Primero, soy y no soy administradora gubernamental, y les explico rápidamente por qué. Hice la carrera de formación de administradores gubernamentales y ejercí esa profesión 28 años que ya no ejerzo. Es decir, ya no estoy en la nómina del cuerpo de administradores gubernamentales como agente pública. Lo que me quedé es con la formación y la experiencia de haberlo hecho. Por lo tanto, a veces digo ex, que es tan feo ser ex de algo, pero tengo una colega que también se retiró que dice retiro efectivo. Eso me gusta más. Los aprendizajes en la Administración Pública Nacional, y es cierto que han sido muchos los organismos y muchas las iniciativas, el principal es que siempre encontrás aliado donde vas, por más que cuando te asigna un organismo superior a organismos para implementar proyectos, uno llega como un extraterrestre, es un foráneo ahí. Pero encontrás siempre en esos territorios organizacionales personas que tienen la sabiduría de estar hartas de lo que no funciona. Que en general es obvio. En general es tan obvio que depende de un mejor sentido común aplicado. Y entonces esos son tus aliados cuando llegas. Y lo que aprendí es que cada vez que buscaba a alguien que supiera mucho de algo, ya estaba dentro del Estado. Cuando decías, acá hace falta un gran estadístico, lo tenías. Acá hace falta un administrativista que nos interprete, tal colisión, ya estaba de las ventanillas hacia adentro. Probablemente, muchas veces mal asignado. Probablemente haciendo tareas que no tenían vinculación con sus competencias, que es a lo que me dedico ahora. Y la mayor frustración ha sido siempre la falta de sostenibilidad de las iniciativas de los diferentes gobiernos. Yo me formé entre el primero y el segundo gobierno de la democracia. De hecho, hice mi primera pasantía en el gobierno de Alfonsín y mi primer destino habiendo asumido Menem. Y de allí para aquí, nada se sostuvo. No fuimos capaces, cuando digo capaces es como sociedad, como integrantes de una sociedad que no está exigiendo lo que tiene derecho a exigir, que es la sostenibilidad de los programas públicos, la evaluación de los programas públicos y su mejora cuando no funcionan. Porque desarmar y volver a armar es un despilfarro de recursos públicos en los que la Argentina no encuentra techo. Noemí, te puedo preguntar respecto de tu perfil de experta en administración y formación gubernamental. De eso no te retirás. Es tu experiencia, es tu profesión y es tu, en todo caso, tu casi identidad laboral. Y a mí me parece, escuchándote, viendo tu currículum, me parece que sos la persona ideal para explicarle a la audiencia qué es este nuevo intento, en todo caso, de un Estado inclusivo, de un Estado abierto, a partir de la estrategia de gobierno abierto. Es muy buena la pregunta. Mi perfil es más generalista, es la administración pública y diferentes subtemas en general y las universidades están buscando mucho esto para formar funcionarios y es esa mi tarea académica y de consultoría ahora. Lo primero que me parece a mí que tenemos que distinguir, sobre todo en América Latina, es gobierno abierto de gobierno digital, de gobierno electrónico. Porque el que puede ser inclusivo es el gobierno abierto. El gobierno digital es el gobierno que se moderniza al ritmo de las tecnologías. Las tecnologías nos han llevado por delante como un tsunami y hemos tenido que adecuar, como en casa, nuestras viejas capacidades del siglo XX a cómo se enciende este celular que me acaban de comprar. La administración pública le pasó lo mismo. El gobierno digital, el gobierno electrónico es el gobierno que desarrolla capacidades para una ciudadanía que tiene esa demanda y esas capacidades. Mientras que el gobierno abierto necesariamente es inclusivo más allá de la electrónica y de la tecnología. Porque para ser abierto tiene que integrar a comunidades que están muy lejos de las tecnologías, incluso muy lejos de la alfabetización. No solo digital, también textual. Y en este sentido me sigue gustando más la palabra cohesión que la palabra inclusión. Porque los programas de inclusión tienen un sesgo cada vez más marcado para mi gusto en que alguien tiene algo que dar para que otro reciba. Mientras que los programas de cohesión pueden indagar el potencial de aquellos que aparentemente carecen porque no carecen de todo. Pueden carecer de bienes materiales, no de saberes. No de saberes de su contexto, de su naturaleza, de las oportunidades del territorio en su entorno. De eso hemos tenido justamente muchas experiencias con el programa Auditoría Ciudadana que dirigía Marta Ollanarte. Es decir, cuando ibas al territorio por ahí carecían de los bienes materiales, pero una sabiduría sobre el potencial del territorio que pisaban que permitía hacer políticas de gobierno abierto, digo bien, con cohesión. Noemí, yo tomo una frase tuya y voy un poco a lo que puede pensar cada uno de nuestros oyentes. Vos decís una burocracia de agentes públicos legitimados por sus méritos, es decir, que sean designados porque hicieron méritos para que los designen y no como casi siempre ocurre en la Argentina porque son amigos o conocidos de alguien, puede moderar la trayectoria pendular, es decir, el cambio que decías de un gobierno al otro, que todo lo que estaba bien de repente está mal, que interfiera en el camino al desarrollo. Ahora, yo me pregunto, para la gran mayoría o para buena parte de la sociedad, ya la palabra burocracia es un problema, la palabra burocracia es impedimento, obstrucción, kioscos variados, todo ese tipo de conceptos. Pero lo que no está, me parece a mí, instalado en la sociedad por desgracia, es el tema de la legitimación por el mérito, es decir, que se llegue a la función en función de una trayectoria y que se construya, que esa burocracia sea algo que sume. ¿Cómo, yo, mi sensación es que prácticamente ningún gobierno con sus más, con sus menos, algunos más, algunos menos, ha planteado realmente construir una burocracia profesionalizada y capaz de conducir el Estado? ¿Vos compartís esa sensación? ¿Crees que es posible hacerlo? Yo creo que es posible, que en realidad lo plantean todos los gobiernos, lo han planteado todos los gobiernos. La profesionalización es una palabra también inventada por el poder, pero tienen un dilema y es que para tener una burocracia profesional tienen que ceder cuotas de discrecionalidad y de arbitrariedad. La política tiene que ceder espacios de decisión discricional para permitir la sostenibilidad de una burocracia profesional. burocrático es un adjetivo en América Latina, sinónimo de lento, inepto, corrupto, incapaz. Hay un analista de las burocracias latinoamericanas que las denomina bien y las llama las buropatologías. Es decir, el destino de cuadros instalados en las estructuras del Estado cuyo principal objetivo es reproducirse a sí mismo. Esa es una administración buropatológica y si el servicio público no es prioridad, los trámites pueden durar meses o años y se pueden extraviar papeles fundamentales para cualquier ciudadano. La verdad es que ha habido intentos en toda América Latina de construir burocracias profesionales. Ninguno de los países la ha construido cabalmente porque no está divorciado de lo que decíamos antes de la falta de sostenibilidad de los programas de gobierno. El programa de administradores gubernamentales es un excelente ejemplo. Empezó en el gobierno de Alfonsín y terminó a poquito tiempo de asumir Carlos Menem. Cuando estábamos orgullosos de ser política de Estado se discontinuó. Por infinito, Argentina repite que los problemas son multicausales. sí, pero a veces la complejidad es un invento para no hablar de la verdadera razón por la cual no se continúan programas que inician un camino de mayor profesionalización. Yo creo que la sociedad civil ahí tiene, las organizaciones de la sociedad civil tienen una tarea muy inconclusa y es generar demanda de mejor institucionalidad a ciudadanos que todavía están presas, estamos presos de la costumbre de preguntar ¿tenés algún conocido ahí? Cuando vas a hacer un trámite a un ministerio. Nosotros incluidos. Porque somos expertos en saber qué te pasa si no tenés un conocido ahí. Bueno, hay un solo comentario y le digo, le doy el pie a Charlie, pero yo estaba pensando la controvertidísima y muy discutible realmente, reforma de la justicia, democratización de la justicia que planteó en su momento Cristina Kirchner, tenía un proyecto extraordinario, aprobado, nadie lo discutió, nadie lo cuestionó judicialmente, no fue declarado inconstitucional, simplemente no se cumplió nunca, era el ingreso por concurso a todo lo puesto del Poder Judicial. Charlie. Sí, Noemí, yo te iba a preguntar justamente cuáles eran las razones por las cuales se discontinuó el programa, pero ya prácticamente la respondiste, así que voy a ir por una pregunta más positiva que es, además del programa que llevaron adelante con Marta, que es el descarto que fue óptimo, ¿en qué otro programa o momento de tu carrera sentiste que el impacto que lograbas de tu rol justificaba toda esta preparación que tuviste y ese anhelo de impactar en la función pública? En diferentes gobiernos muchas veces la frustración viene cuando eso se interrumpe y a nadie le importa siquiera evaluar hasta dónde habíamos llegado. Te podría nombrar la creación del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa en el año 92 yo recién me recibía que era la profesionalización de toda la administración pública con la idea de incluir a todos en un solo escalafón de la administración pública por concurso. Era mucho más que el cuerpo de administradores gubernamentales, era generalizar una cultura de mérito. A poco tiempo empezaron las excepciones, es decir, el mismo poder político que crea un nuevo reglamento y un nuevo escalafón y que pone tremendas exigencias interesantes para ocupar la dirección pública perfectamente cumplibles después resulta que hay candidatos en las posiciones para los cuales había exigencias para los cuales se crean excepciones. Entonces, esa renuncia que hiciste, hablo del poder político, esa renuncia que habías hecho en la norma a tomar decisiones discrecionales, la convertís en discrecional cuando decís, bueno, si no tiene tal título, saquemos una resolución que es equivalente a 10 años de experiencia en algún lugar de la administración pública. Bueno, pero no era para lo que estábamos trabajando. Esas son el sistema de alta dirección pública que estábamos diseñando en el gobierno anterior, que es hasta donde yo llegué a trabajar en la administración pública. Era muy interesante, había analistas de diferentes tipos y había como una participación interna en el Ministerio de Modernización para el Diseño, nunca pasó del diseño. Trabajé muchas veces como jurado de concursos con una promesa de la administración, de la administración política, de la administración pública, de hagamos concursos internos, porque una vez que los contratados ganen sus posiciones borrón y cuenta nueva y eso no no se ha cumplido. No solo no se ha cumplido, se discute el valor de la meritocracia, el valor del mérito. La Argentina en la que yo me eduqué no discutía eso, por eso estoy aquí centrada hablando con ustedes. Las nenas que nacen donde yo nací, no sé qué tipo de destino pueden aspirar a tener cuando la cohesión es reemplazada por la inclusión y repartimos bonos y comida y demás sin acompañar eso con el desarrollo de las exigencias que mi generación tuvo. Es decir, vos podés, vos podés si te damos una educación pública como la gente, como la que tuvimos, como la que tuvo la Argentina, un sistema de salud pública como la gente de primer nivel pone la cabeza, estudia y vas a progresar. Estoy hablando de toda mi generación. Es la de ustedes, la de muchos de ustedes. Este concepto de mérito está en discusión, la meritocracia es neoliberal, he llegado a escuchar. Noemí, uno de los lugares donde más tiempo estuviste fue en jefatura de gabinete, ahí te conocí, ahí trabajamos juntas. Yo siempre digo, no sé qué hubiera podido hacer yo sin la colaboración de los administradores gubernamentales, fundamentalmente sin la colaboración de Noemí. Ahí estuvimos o estuviste también desde el 2004 hasta el 2009, fue el destino donde más te sostuviste. Entonces, no puedo dejar de pedirte que cuentes un poco cómo fue tu experiencia y cómo vivís ciudadanos en los municipios. La experiencia fue muy interesante, sin olvidar para nada, Marta se debe haber olvidado quizá, que cuando acepto el destino con Marta es porque venía de una frustración en un destino anterior donde tuve una mala nota en mi expediente por aceptar esa nueva designación. Siempre mi dependencia era de jefatura de gabinete y trabajaba para proyectos donde había demandas donde pudieras realmente colaborar con los objetivos. Lo primero fue llegar para la implementación del decreto 1172 de acceso a la información pública. No era lo que más me gustaba porque no soy abogada, no tengo formación jurídica y no era por falta de interés en aprenderlo, sino porque a veces me aburría un poco el tema de las restricciones jurídicas para no, para trabar el derecho al acceso a la información. Pero fue interesante porque hubo ahí una red de enlaces en todos los organismos y entonces veíamos las verdaderas razones por las cuales el Estado no informa a veces son la propia falta de calidad de la burocracia, ¿no? No sabrán dónde tenés los archivos, cómo los tenés ordenados. Nos ponían a prueba todo el tiempo pidiendo cosas imposibles para ver si funcionaba el acceso a la información. Entonces entrenaban estudiantes que iban a pedir información que ni necesitaban para ver si efectivamente, te acordás Marta, estábamos preparando a la administración. La administración respondió bastante rápidamente porque a Marta se le ocurrió hacer toda esta tarea entre diciembre y abril que se ponía en activo el acceso a los datos públicos. Así que estábamos en enero y febrero con la red de enlaces trabajando y eso fue la gran prueba de lo que decía antes, ¿no? el valor que tiene muchísimo personal que está intramuros en la administración pública esperando que las cosas cambien y ayudando a mejorarlas. Y después trabajé en la auditoría ciudadana, ellos hacían cosas más divertidas, iban a los territorios, traían anécdotas, trabajaban con la comunidad, trabajaban con los intendentes y yo conocía a los gobiernos y conocía a la Argentina como turista, pero no conocía la diversidad de argentinos que transitan, que residen en nuestro territorio y sus diversas y sus asimetrías, sus asimetrías respecto al acceso a oportunidades, a la diferente riqueza del territorio, a sus propias historias pueblerinas y municipales, a la diferente calidad de sus gobiernos. Trabajamos en gobiernos de todo tipo, de todos los partidos políticos, esto era muy importante en este programa, que hubiera intendentes de todos los partidos y en esas comunidades trabajamos generando la cultura ciudadana del desarrollo endógeno del territorio, esto es, el desarrollo de abajo hacia arriba, los ciudadanos lejos del enfoque asistencialista, en lugar de preguntar qué necesitaban, les preguntábamos qué les preocupaba y qué esfuerzo, recurso, idea podían poner al servicio de resolver esa preocupación. De esta idea tan simple surgían numerosos proyectos comunitarios gestionados, implementados, dirigidos por los ciudadanos. Estos foros cívicos eran muy potentes y arrastraban mucho a los gobiernos a generar innovaciones, a generar innovaciones en programas que les salían además más baratos que los que el gobierno había pensado para esos problemas públicos. Las personas pedían y proponían programas implementables porque son justamente expertos en el potencial de su territorio y en el potencial de sí misma. Los proyectos de todo tipo aprendí muchísimo. Yo quería preguntarte para la audiencia sobre todo por lo que yo entiendo hay una guía referencial de competencias que creo que es latinoamericana para el sector público. Vos dijiste hace un rato que la sociedad civil tendría que tener un rol activo exigiendo mejor digamos administración pública. Entonces de estas digamos de la guía referencial de las competencias ¿cuáles serían aquellas que vos indicarías que la ciudadanía tiene que exigir? Aquellas que vos seleccionarías las que te parecen más importantes para desarrollar el talento de la administración pública. Mercedes la guía laboral de competencias la guía referencial de competencias laborales es para el sector público para los trabajadores del sector público y somos autoras con Mercedes Jacobiello viajó esa guía un año y medio por todos los gobiernos y se aprobó en 2016 y se está aplicando. El derecho de los ciudadanos a un buen gobierno está muy bien traducido por el código de buen gobierno que creo que es del año 2006 y por la carta iberoamericana de participación ciudadana Marta fue una de las autoras fueron autores latinoamericanos expertos en sociedad civil y esa carta que no es vinculante para los gobiernos pero que todos la suscribieron la Argentina suscribe todo lo convierte en norma y como ustedes saben Latinoamérica considera la parte hacia el cual deberíamos ir cuando nos distraigamos de lo que estamos haciendo pero esa carta de participación ciudadana y ahí está Mercedes tu respuesta está buenísimo que los oyentes sepan que si escriben carta iberoamericana de participación ciudadana en el buscador aparece inmediatamente porque es utilizada para muchas iniciativas y programas públicos en toda la región reconoce el derecho del ciudadano a incidir en todo el proceso de la gestión pública y de la formulación de políticas públicas y no y no precisamente mediante conocido digamos claro esa participación requiere una formación de competencias ciudadanas y acá hay una pregunta que no nos hicimos nunca y es cómo desarrollamos competencias ciudadanas para que el ciudadano reemplace la cultura del favor de la administración de a qué conocido tenés por exigir el buen gobierno exigir la buena administración exigir respuesta los ciudadanos ahora en pandemia no pero hasta la pandemia seguíamos yendo a las oficinas públicas y el que está atrás de la ventanilla en cualquier país de Latinoamérica te dice no tengo novedades de su trámite vuelva el viernes que viene y nos retiramos y volvemos el viernes que viene cuando ese actor que nos está atendiendo que es un servidor público tiene que gestionar y entra muros una respuesta exacta de cuándo vale la pena que volvamos a notificarnos no sé de qué cosa esa demanda sobre la administración pública haría una gran diferencia haría una gran diferencia este justamente estaba estos días por otros motivos estudiando la ley de ética pública este y el y el la la imposibilidad de los ciudadanos de los servidores públicos de recibir regalos de los ciudadanos claro que la ley de ética se debe estar refiriendo al cohecho a la coima pero en general me pregunto por qué tanta gente quiere gratificar a quien lo atiende en la administración pública porque no está acostumbrado a eso porque si una sola vez se lo resolviste te trae un ramo de flores o un bizcochuelo este no lo toma como natural si me tocó justo la que labura bien es tremendo lo que lo que decís es tremendo yo justamente te quería preguntar no no tanto para transmitir un mensaje de esperanza en la nada misma porque estas cosas como bien planteás no se resuelven solas pero ya como se nos acortó en este programa el tiempo nos estamos yendo esto de no tener que estar agradeciendo una buena gestión de normalizar el derecho del ciudadano a reclamar lo que le corresponde de pensar en una administración basada en la vocación de servicio todo esto es ciencia ficción o en el mundo o incluso en Latinoamérica hay ejemplos mucho mejores que los nuestros que se puedan dar para plantearnos como objetivo otra cosa no, no hay ciencia ficción de hecho todos los diagnósticos de servicios civiles de la región muestran en todos los países incluso en la Argentina islas de excelencia lo ofrecen los ministerios hay oficinas que trabajan por encima del promedio por encima del estándar de calidad con mayor autoexigencia porque hay un factor que no tuvimos tiempo de tratar que es el liderazgo la productividad y la calidad de servicio de cada agencia pública está muy vinculada al estilo de liderazgo que allí se ejerce y cuáles son los valores que quienes ejercen la dirección pública conversan con sus colaboradores y exigen creo mucho en la exigencia porque la exigencia es la confianza de otro en tus capacidades a ver, repetilo porque me encantó la exigencia yo soy víctima de exigencias toda la vida incluso en la carrera de administrador gubernamental pero es lo que me trajo hasta acá y puedo generalizarlo tuve destinos preferí destinos con personas exigentes nuestros alumnos también preguntan ustedes en cualquier nivel escolar cuál fue tu mejor profesor o maestro y no les van a señalar el más permisivo en general hago la prueba siempre y hasta ahora me viene saliendo así digo la exigencia le quiero le quiero le quiero decir algo Alejandro ¿te das cuenta por qué nos llevábamos tan bien con Noemí? es evidente evidente diría que también me queda claro por qué te fue tan bien en la gestión por saber elegir bien sobre todo sobre todo esta es la idea ¿no? cuando vos exigís un directivo público a sus colaboradores sobre la base de tu propia autoexigencia generás un grupo de alto rendimiento que terminan siendo casos de estudio casos de estudio incluso para el resto del ministerio ¿qué les pasa a estos locos? que además se llevan bien tienen buen humor la gente les agradece mucho el modo en que atienden y las de excelencia y en toda América Latina en todas las administraciones públicas en todos nuestros gobiernos locales lejos de ser ciencia ficción las administraciones públicas están con abundancia de talentos por ser explotados cuyas funciones están lejos del potencial real y entonces ciencia ficción es una esperanza enorme bueno nos quedamos realmente con esa esperanza le decimos a nuestra audiencia que estuvo escuchando un programa en la Argentina de una administradora gubernamental de la Argentina y hablándonos de las posibilidades de la Argentina efectivamente podemos construir un país muy distinto Noemí Pulido realmente sería muy muy bueno poder contarte a vos en esa gestión de administración te agradecemos muchísimo tu presencia muchísimas gracias muchísimas gracias a todo el equipo gracias Noemí gracias nos vamos a la pausa ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinilas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 9.527 en la provincia 8.707 en Córdoba 2.504 en Santa Fe 7.093 en Entre Ríos 3.153 en Montevideo a las 3 de la tarde 3.753 auspiciado por Barcacha Tortas y Helados todo el año Rivadavia 2030 Mequita Hermanos Antiasalto Los Cristales por supuesto en Alcina 2.501 Confitería San José Alverde Murguion Dos Mataderos Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverde fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Aquí estamos de vuelta y hemos pasado de una administradora gubernamental que nos habló de todo lo que podría hacer la Argentina si realmente se manejara de una forma profesional seria con una burocracia formada y meritocrática y de allí pasamos a una muy joven licenciada en ciencias políticas que yo la voy a presentar en nuestro espacio Otras Voces a Inés Palacios como ella se presenta Según ella es una licenciada en ciencias políticas con más de 5 años de experiencia en políticas públicas enfocadas en grupos vulnerables específicamente género e indígenas y dice Inés mi ascendencia indígena mi experiencia como activista e investigadora y mi trabajo profesional en la desigualdad de género me dieron claridad para saber a qué aspiro una política con un fuerte conocimiento y trayectoria que me permita diseñar políticas sociales económicas concretas para las mujeres y miembros de la comunidad indígena tengo una fuerte sensibilidad social combinada con un enfoque basado en datos pavada de desafío para 28 años bueno contanos un poco más Inés porque perdón y voy a agregar eso sí no me voy a privar del placer estamos hablando con alguien seleccionado una persona una mujer seleccionada nada menos que por el programa Obama Scholars en la Universidad de Colombia la fundación del expresidente Obama la seleccionó a Inés junto a otras creo que 10 líderes emergentes de todo el mundo ¿es así? Así es tuve el honor de tengo el honor todavía porque termina ahora el 31 de mayo de ser parte de la tercera camada del Obama Scholars que es así como se llama el programa de liderazgo que estoy haciendo ahora Bueno y contanos un poquito este perfil tuyo que yo leí de LinkedIn ¿no? de la red de contactos profesionales pero que me pareció muy muy indicativo de quién sos te definís de esa manera te afirmás de esa manera y vas a Obama Scholars ¿cómo combina todo esto? ¿cómo combina? creo que que por ahí que mi historia digamos de las experiencias que viví en mi casa y de mi ascendencia indígena me marcaron siempre y a lo largo digamos de mi desarrollo profesional hubo siempre una búsqueda por eso y el activismo feminista fue claramente mi primera respuesta de darme cuenta que cuando leía los libros feministas yo ya era feminista antes de saberlo que la tensión de la desigualdad de género que por ahí había en mi casa me había marcado desde muy chiquita eso creo que fue algo que me marcó un montón y después como las experiencias que viví de al principio desde muy chiquita de sentir como una especie de vergüenza por no poder reconocer mis raíces indígenas y después un poco y también culpa por saber que mi abuelo nos sentaba a mis primos y a mí nos decía nosotros venimos de los indios y no sentirme y sentir vergüenza por decirlo por ejemplo en una clase pero después culpa por no afirmarlo y ahora a esta edad y habiendo pasado mucho tiempo entiendo de dónde venía esa vergüenza de dónde venía esa culpa entonces creo que hoy digamos trabajar en esas causas desde proyectos concretos ya no tanto desde el activismo sino ya desde proyectos concretos y no tanto de la investigación sino desde el hacer es mi manera por ahí de resolver esa tensión digamos que está desde chiquita Inés vos hablás de la influencia grande de tu abuelo y además a ver explícanos porque por un lado naciste en Tucumán pero tu familia tiene raíces en los valles calchaquíes en Catamarca entonces ¿por qué no nos explicás estas influencias que después está en tu producción inclusive musical y demás? contanos un poquito eso Bueno mi mamá y mi papá son de Santa María Santa María es la capital de los valles calchaquíes Santa María geográficamente es una ciudad que queda más pegada a San Miguel de Tucumán que a San Fernando del Valle de Catamarca a pesar de que es un departamento de Catamarca mi mamá y papá se casan y se mudan a San Miguel de Tucumán y nos crían a todos mis hermanos y a mí en San Miguel de Tucumán pero el hecho de que Santa María y San Miguel de Tucumán están a tres horas de distancia y de que el resto de mi familia estaba en Santa María hacía que nuestra cotidianeidad digamos de todas las semanas o de la mayoría de las semanas sea ir a Santa María todos los fines de semana y en el verano instalarnos en diciembre y volvernos a fines de febrero a principios de marzo entonces para mí como que fue muy natural tener como esa doble vida entre lo rural lo del Valle Cachaquí la música el folclore la comida y todo lo que lo que tiene como de identitario y distinto por ahí una ciudad como Santa María y San Miguel de Tucumán ¿no? una provincia súper urbana la más poblada del noroeste argentino con mucho dinamismo y con mis hermanos siempre decíamos mientras nuestras amigas iban al club por ahí el fin de semana nosotros estábamos en Santa María comiendo mote y empanadas digamos como haciendo otra vida entonces yo creo que eso nos marcó mucho de tener como esas diferentes realidades ni más ni mejores ni peores pero distintas y tener que integrarlas digamos a nuestra cotidianidad y explicarlas y también como tener esas ganas de ser anfitriones mi papá y mi mamá por la excelencia son súper anfitriones y mi papá por sobre todo hablaba siempre de Santa María y hablaba todo el mundo de Santa María de hecho una frase de él era que decía en chiste que para él las tres mejores ciudades del mundo eran Santa María París Nueva York y por mucho tiempo tuve como el mapa de Santa María y de París y de Nueva York un poco en su honor pero bueno creo que tiene que ver con eso como ese sentido de pertenencia que había que hay con Santa María digamos y él fue el primer universitario de la familia ¿no? así es mi abuelo mi abuelo era un curandero de Santa María de hecho hay unos libros que debería traducirlos porque están escritos en varios idiomas y muchas veces no los podían traducir mi familia hay mucha gente que iba a hacerse curar por mi abuelo por eso mi papá después estudia quinesiología porque mi abuelo era como un curandero de los huesos así se describía él y que tenía muchos hijos fueron 14 de los cuales 10 bueno los primeros 4 fallecen cuando eran muy chiquitos pero en total digamos fueron 10 hermanos y mi papá fue más o menos el quinto si no me equivoco que bueno tuvo la posibilidad de irse a Córdoba a estudiar quinesiología y después se mudó a Tucumán y ahí estudió educación física y bueno ahí poco no decidió ya casarse y tener familia digamos así que hay como un poco Inés con todo este fantástico bagaje cultural e intelectual que tenés y además sabemos que tenés inquietudes políticas ¿qué te imaginás haciendo en el futuro? Me imagino haciendo política creo que eso viene por el lado de mi abuelo materno este abuelo que nos decía que veníamos de indios él era el presidente del partido justicialista en Santa María tenía una gran vocación política que mi mamá la tenía un poco más dormida pero que sin lugar a dudas me la transmitió a mí tengo ese recuerdo vivido de que los primeros libros que pedí leer era mi mamá dándome opciones de Evita Santa Evita La razón de mi vida y todos esos libros lo cual es también bastante raro porque yo hoy milito en Cambiemos y creo que también me permitió como integrar todas esas ideas y esas identidades o es a lo que lo converso conmigo misma mucho pero que terminó despertando una vocación mía por la política digamos y que hoy me permiten como reafirmar y decir por acá pasa mi vocación por acá vibro alto por acá me siento plena por acá siento que es donde más puedo aportar en un principio diría como en los últimos cuatro años me dediqué más como a la planificación y a la implementación de políticas públicas y en el último año o en el último año y medio como que hice un clic más de decir quiero enfocarme en lo que es política política ¿no? con la construcción partidaria política y desde el activismo también ¿sentís que hay jóvenes como vos que pueden expresar estos nuevos liderazgos que sin duda vos encarnás? Sí, creo que sí de hecho estamos armando un grupo re lindo se están armando muchos grupos muy lindos de militancia en particular el mío donde nos estamos pensando de una manera sana donde estamos definiendo qué significa ser un político sano como para tener unos ideales claros y concretos y donde creo que el mayor esfuerzo está en este integrar un poco con esa urgencia que tenemos por las reformas que sabemos que requieren de acuerdos y consensos amplios ¿no? y que si seguimos en ese modo novela grietero tan natural caer ahí porque también me veo a mí como militante a veces quejándome de lo que no me gusta por ejemplo el kirchnerismo y entonces hay una tentación de siempre volver a esa pelea constante y discursiva creo que el grupo que se está armando ahora y los que se están armando ahora y las condiciones que se están dando ahora van mucho por ese lado de bueno a ver cuáles son esas reformas naveguemos en esa complejidad y entendamos quiénes son los actores y cuáles son los intereses porque en algún momento va a haber que resolver esas reformas en el caso particular mío la que más me desvela es la económica digamos ver que cuando uno mira Latinoamérica Argentina junto con Venezuela son de los pocos países que se les pasan todos los días todos los años los trenes del crecimiento económico y que eso también deviene en una increíble desigualdad social de fragmentación social Carly ¿Qué haces decir Inés? Bueno nosotros nos conocimos justamente en ese espacio de jóvenes y te quería preguntar cómo viven los jóvenes porque sí yo soy joven ella tiene 28 yo tengo 29 en realidad necesitaban levantar el promedio de edad de la reunión y me invitaron te quería preguntar Inés cómo viven los jóvenes las estructuras anquilosadas de los partidos políticos y vos en Tucumán imagino que la dirigencia tucumana también debe ser mayor que vos ¿Cómo es esa relación también ahí directamente con la dirigencia que te toca militar? En términos más porteños o pensando como en el PRO en particular que es en el partido en donde milito sí entiendo que hay un espectro grande de ideales y que en particular los míos en particular por ejemplo por poner en concreto la agenda indígena la del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es una agenda por llamarla de los márgenes una agenda que no tiene que ver con el core de los inicios o de la esencia del PRO entonces yo creo que hay una conversación donde a mí lo que me desvela o me divierte también por así llamarlo es ser una vocera una entendedora de eso para ser quien quien lo milita y quien lo empuja como al centro de la escena por lo cual dicho todo eso es somos un partido que es plural por definición y es donde yo más me agarro pero donde entiendo que en esa prioridad hay muchísimas diferencias ideológicas o donde yo soy bastante de los márgenes en esa ideología por lo cual diría que todavía tengo como ese decir de podemos estar alineados en muchas cosas y probablemente en otras no en lo particular creo que mi mayor refugio en eso es la evidencia es el argumentar sólidamente es construir desde ahí en Tucumán en particular todavía tengo como si se quiere esa idea ese idealismo de saber que lo que hay en Tucumán para construir una alternativa política es de un bagaje milagroso porque hace 21 años gobierna el peronismo y si no suceden ciertas cuestiones o no empezamos como a pensarnos en oposición más unidad no vamos a revertir eso y más porque además necesitamos una reforma electoral súper grande y esa reforma electoral no hay ningún incentivo para que suceda y hoy cambiemos no tiene ningún poder para cambiar para generarla digamos ¿no? lo que hoy me pasa con la diligencia es uy la luz es que voy a apagarle la luz y prender esta porque si no hay bueno no tengas problema no tengas problema bueno realmente muy interesante escucharle a Inés 28 años con esa con esa energía dale dale seguimos y además a ver que ella está pero desmuteate hay muchos jóvenes que piensan igual aunque sean de distintos partidos políticos pero compromiso desde nuevos liderazgos sí y hay muchos jóvenes que también o sea creo que hay como un acuerdo en el método en la forma en los valores y sí es verdad que hay jóvenes que los desvelan otras causas y que está bien que que seamos diferentes guardianes de diferentes causas creo que con la Inés yo te agrego dale dale pero cerra 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 vos dale a terminar la idea de la dirigencia tucumana creo que a la dirigencia tucumana por ahí le falta juventud digamos no quiero caer en un cliché de decir faltan jóvenes pero lo que noto es que comparándolo con Buenos Aires haciendo un poquito de política comparada en Buenos Aires por lo menos dentro de cambiemos el hecho de que haya habido un crecimiento gigante hablemos del 2015 para el 2019 gobernar nación provincia y ciudad permitió que hubiera lugar para protagonismo jóvenes en Tucumán eso no pasó dentro de cambiemos entonces todavía hay dinámicas muy verticales donde quienes ocupan esos pequeños puestos son personas mayores entonces creo que hay un desafío gigante por generar protagonismo jóvenes y te animás yo te iba a preguntar porque a mí me da la sensación de que perdón dale dale Marta dale dale te animás a generar ese protagonismo joven en Tucumán o preferís hacerlo en otro lado creo que me animo o sea la decisión la última decisión de mi vida importante fue mudarme a Tucumán porque en los últimos nueve años viví en Buenos Aires sí creo que eso tiene que ser colectivo no que ese protagonismo no puede ser personalista y yo sola sino que tiene que haber una construcción y estoy en ese proceso de ir conociendo esos grandes jóvenes con mucha potencia que los que están y aportar a eso creo que es una construcción colectiva de la cual me inspiro mucho en lo que está pasando en Buenos Aires donde esa militancia está mucho más vívida si se quiere así que claro porque yo lo que te iba a preguntar es un poco ya se nos van acabando los minutos pero vos transmitís un mensaje de compromiso y de esperanza y de fuerza que realmente es muy lindo de escuchar ahora la política en provincias como Tucumán por lo que uno entiende es cierto que desde Buenos Aires está caracterizada por rasgos también muy feudales ¿no? muy consolidados digamos en determinado grupo de familias que hace tantos años manejan y manejan vos por un lado sos mujer por el otro lado sos joven y además reivindicás tus raíces indígenas entonces la pregunta es ¿no es demasiado para enfrentar y darlo vuelta? porque si lo conseguís me parece que es un logro absolutamente extraordinario no la desanimes no la desanimes yo estoy convencida que ella y joven no, no, no al revés estoy destacando el mérito de alguien que con tanta convicción plantea que eso es posible me parece magnífico hay una frase que me la dijeron el otro día en el programa de la Obama estábamos diseñando una campaña para aumentar el autorreconocimiento de los argentinos de sus raíces indígenas en la Argentina hay un problema gigante de que a pesar de que los análisis antropológicos muestran que en Cuba hay un 98% de población con raíz indígena y en Córdoba hay un 42% y el rango de las provincias se manejan entre ese 98 y ese 42% o sea podríamos decir que la mitad de la Argentina tiene raíces indígenas cuando uno mira el censo solo el 2% de los argentinos reconoce sus raíces estamos discutiendo eso y una de las chicas una chilena decía el mensaje de esta campaña debería ser yo soy lo que soy no mis raíces indígenas y yo creo que ella como que le resumió bastante bien lo que me pasa a mí como creo que de ahí viene mi fuerza si no no me hubiera tocado tener que adaptarme o tener que responderme esas cosas yo no no sé si tendría por ahí esas esas ganas de querer cambiar eso sin embargo si estoy de acuerdo con vos Ale que es un milagro tiene un componente de milagro que hay que bajarlo a la realidad para no frustrarse de expectativas digamos tenemos un minuto Ale no 10 segundos 10 segundos porque hay una frase sueño con el día en que le sobre la razón para cantar no hay que decir todas las frases ¿cuál sería tu razón para cantar ahora Inés? decímelo en 20 segundos decímelo no sé creo que es que las reformas que le toquen hacer a la Argentina para que mejore tengan una perspectiva de género tengan una perspectiva étnica racial de la igualdad étnica racial y que hagan la inclusión digamos de la Argentina de una manera sólida está muy bien se nos acabó el programa yo te voy a contar algo solamente al pasar hicimos el estudio en mi caso particular tengo un 12 y medio por ciento de sangre indígena y estoy profundamente orgulloso de tenerla tuve la suerte que se lo hiciera pero nos vamos a ir tal cual así que aquí te acompañamos muy muy con todo cariño y con toda emoción en tu lucha y nos vamos a ir con una cantante nueva que estamos presentando en sociedad una tal Ine Palacios cantando con guitarras de Carlos Carrizo técnicos de grabación Darío Bendita y Alfredo Tejerina un tema hermosísimo de Marta Gómez se llama Confesión nos vamos con Inés cantando hasta el martes que viene y realmente hemos hecho un hermoso programa gracias a ella y a Noemí un abrazo para todos buena semana gracias vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad sueño con el día en que le sobra